Son acciones muy rápidas y vas improvisando un poco también. Resinista es patrimonio de la humanidad. Y algunos aficionados del Bernabéu lo despidieron puestos en pie. Vaya jugada Iniesta, qué bueno es. Andrés Iniesta Luján nació en Fuente Alvilla, Albacete, un municipio con menos de 2.000 habitantes. El 11 de mayo de 1984 es hijo de José Antonio Iniesta y María Luján Iniesta y tiene una hermana mayor llamada Maribel, a quien está muy unido. Creció en el seno de una familia de clase trabajadora. Su padre era albañil y su madre ayudaba a su abuelo en el bar que éste regentaba en el pueblo. Su padre se convirtió en un exitoso hombre de negocios después de dejar la albañilería. Desde muy pequeño, Andrés siempre estuvo jugando al fútbol. A los 8 años, sus padres decidieron inscribirlo en las pruebas de selección para ingresar en las categorías inferiores del Albacete Balompié, un club con 80 años de historia y uno de los equipos más históricos del fútbol español. Además de ser el representante más importante de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Fue en ese club donde, según cuenta él mismo, empezó a tomar el fútbol más en serio. Su padre desempeñó un papel fundamental en su desarrollo y carrera. Después de cuatro años en el Albacete Balompié, el joven Iniesta llamó la atención en un partido del torneo Elvin de Brunete en 1996, cuando tenía tan solo 12 años. Andrés Iniesta atrajo la mirada de Albert Benayges, coordinador de la Macía del Fútbol Club Barcelona en ese momento. Benayges no dudó en ficharlo y llevárselo a la ciudad con Dal, pero primero habló con el entrenador de la Academia Juvenil del Barcelona en ese momento, Enrique Orizola, quien además tenía un buen contacto con el padre de Andrés Iniesta. Los comienzos en la Macía, el centro de formación futbolística del Club Azulgrana, no fueron sencillos para Andrés. Acostumbrado a un entorno rural y a compartir todos los momentos con su familia y amigos, le costó adaptarse personalmente. Era un chico muy tímido y reservado. Su padre cuenta que al principio no se veía alejándose de la familia, pero luego, después de unos días, llamó a su padre y le dijo, «Papá, me voy al Barcelona. Me voy porque es tu sueño y te hará feliz». Sin duda fueron palabras emocionantes y muy maduras para un niño de tan solo 12 años. El padre continúa diciendo que aprendió mucho de su hijo. En una entrevista, Albert Benayges cuenta anécdotas sobre cuando ficharon a Andrés Iniesta. ¿Cuál fue su primer contacto con Andrés Iniesta? Le preguntan. Benayges responde, Como entrenador de la Levín A, lo vimos en un torneo en Brunete, donde fue el mejor jugador. A través de mi delegado contactamos con él y su familia. Luego, con la aprobación de Oriol Tort y Martínez Vilaseca, hablamos con sus padres para que viniera a la Masía. Una vez aquí, el primer día que estuvo solo en la Masía, lo llevé conmigo a un amistoso de la Levín A. A pesar de que, por edad, pertenecía al Infantil B, convencía al equipo rival para que lo dejara jugar. Después, fue el mejor y jugó muy bien, y los del Pratia no estaban tan contentos. ¿Tuvo dificultades en sus primeros meses en la Masía? Le preguntan. Es importante considerar que en ese año, 1996, los niños más jóvenes que había en la Masía eran cadetes, y Andrés jugaba en el Infantil B. No tenía compañeros de su misma edad, aunque los otros residentes le brindaron mucha ayuda. Él estaba muy unido a su familia, y cuando tenía que despedirse de sus padres después de pasar un fin de semana juntos, era un momento emotivo. Andrés lloraba mucho, venía a menudo a mi casa, y aún ahora mi madre se sorprende cuando lo ve sonreír, porque recuerda aquellos días en los que lo pasaba mal. Andrés Iniesta también era un estudiante destacado, lo que demuestra que tenía las ideas claras desde pequeño. Sin duda, la familia desempeñó un papel fundamental en su desarrollo, pero su talento era innato y lo distinguía de los demás. Su progresión fue bastante rápida en este sentido. A mediados de la temporada 2000 a 2001, pasó del equipo juvenil al Barcelona B, y se convirtió en el cerebro del equipo dirigido en ese entonces por Josep María Gonzalvo. En cuanto a su nostalgia y apego a la familia, las cosas cambiaron cuando su familia decidió trasladarse a vivir a Sant Feliu de Llobregat, en las afueras de Barcelona. Andrés Iniesta fue el capitán de la Sub-15 del Barcelona en la victoria del torneo Nike Premier Cup en 1999, y fue Pep Guardiola quien entregó el trofeo directamente a Andrés Iniesta. Posteriormente, ganó el Campeonato de Europa Sub-17 en 2001 y el Campeonato Sub-19 al año siguiente. Jugando ya en el equipo filial, el Barcelona B, el 5 de febrero de 2001, Lorenzo Serra Ferrer, director del fútbol base del club, lo llamó para entrenar con el primer equipo del club. Durante la temporada 2002 a 2003, hizo su debut con el primer equipo bajo la dirección de Luis Van Gaal. Primero, en la Liga de Campeones, el 29 de octubre de 2002, en un partido que terminó con victoria ante el Brujas, 0 a 1. Aparte de este FC Barcelona, el Brujas tiene 5, Galatasaray 4 y Lokomotiv tan solo 1, aunque el Lokomotiv ni mucho menos está fuera, porque quería tocar hacia el centro para Andrés Iniesta, metió el pie el jugador del FC Barcelona. Y en el que Andrés jugó el partido completo, y luego en la Liga el 21 de diciembre de 2002, en un partido que terminó con una victoria a domicilio por 0 a 4 contra el Mallorca. Durante esa temporada y la siguiente, alternó entre partidos del filial del Barcelona y algunos encuentros con el primer equipo. Terminó su primera temporada, 2002 a 2003 con 6 apariciones en la Liga y 3 en la Liga de Campeones, con 1 asistencia en el partido contra el Recreativo de Huelva. En la temporada 2003 a 2004, acumuló 17 apariciones, marcando 2 goles, 1 en la Liga contra el Valladolid y otro en la Copa del Rey contra el Levante, además de proporcionar 4 asistencias, 3 en la Liga Española y 1 en la Copa de la UEFA. En la temporada 2004 a 2005, se unió definitivamente al primer equipo y participó activamente en la consecución del Campeonato Nacional de Liga. Aunque no era titular habitual, en el once de Frank Ricard, solía ser el primer jugador en ingresar al campo durante las segundas partes. De hecho, solo se perdió un partido en la Liga y participó en 37 encuentros, siendo el jugador que más partidos disputó de la plantilla esa temporada, junto a Samuel Eto'o. Esta temporada concluyó con dos asistencias en la Liga de Campeones y dos en la Liga Española, respectivamente, contribuyendo a la victoria del Barcelona. La temporada 2005 a 2006 continuó en la misma línea que la anterior y la finalizó con 49 apariciones, un gol y seis asistencias, incluyendo dos en la Liga de Campeones contra el Panathinaikos para el 5 a 0 del Barcelona y un gol en la Liga de Campeones contra el Udinese. Jugó un total de 11 partidos en la Liga de Campeones, contribuyendo al primer título internacional de Andrés Iniesta con la camiseta del Barcelona. Esa temporada, el Barcelona también ganó su segunda Liga consecutiva, el Barcelona. En la temporada 2006 a 2007, la temporada parece empezar muy bien ganando. La Supercopa de España, venciendo al Espanyol en la final de ida y vuelta con marcadores de 0 a 1 en la ida fuera de casa y 3 a 0 en la vuelta en casa, además de ser eliminados en las semifinales de la Copa del Rey contra el Getafe, ganando 5 a 2 en la ida y perdiendo 4 a 0 en la vuelta, y siendo eliminados de la Liga de Campeones en octavos de final por el Liverpool, perdiendo 1 a 2 en el Camp Nou y ganando 1 a 0 en la vuelta en Anfield, Andrés Iniesta mejoró su nivel de apariciones, minutos jugados, asistencias y juego. Acumuló 56 apariciones, 9 goles y 6 asistencias. En la temporada 2007 a 2008, tras la salida de Ludovic Juli del club, el 19 de junio de 2007, Andrés Iniesta cambió su dorsal 24 por el dorsal definitivo, el 8, que solía llevar en categorías inferiores. El 25 de enero de 2008, renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2014, con un aumento de su cláusula de rescisión de 60 a 150 millones de euros. A pesar de contribuir con 4 goles y 7 asistencias en 49 apariciones, el Barcelona no ganó títulos esa temporada, terminando en tercer lugar en la Liga Española y siendo eliminados en las semifinales de la Liga de Campeones por el Manchester United, empatando en la ida en el Camp Nou y perdiendo 1 a 0 en la vuelta en Old Trafford. Destacó su gol en la Liga de Campeones contra el Olympique de Lyon en la fase de grupos para abrir el marcador, aunque el partido finalizó en empate 2 a 2. En la Liga, marcó el gol inicial en el empate 1 a 1 contra el Espanyol. El 8 de mayo de 2008, Pep Guardiola fue nombrado entrenador del primer equipo del FC Barcelona para la temporada 2008-2009, en sustitución de Frank Ricard. No niego que estoy aquí, no solo por el hecho de que entrar un año en tercera división y ha ido bien, sino por lo que había hecho en esta casa como futbolista. No sé si se hubieran atrevido a coger un entrenador que solo hubiera estado en tercera división. Firmó un contrato por dos temporadas y el 17 de junio de 2008 se llevó a cabo la presentación oficial. Una de sus primeras decisiones fue prescindir de Ronaldinho y Deco en el equipo. A partir de la llegada de Guardiola, comenzó una era de éxitos para el Barcelona de Andrés Iniesta. En una ocasión, Guardiola dijo, Iniesta me ha ayudado a entender mejor el juego solo viéndole jugar. Desde el principio, que no fue fácil, tanto Tito como yo lo vimos siempre cercano. Estaba seguro de que todo iba bien, y esto no lo olvidaremos. La temporada 2008-2009 fue un gran triunfo para el Barcelona y Andrés Iniesta. Alcanzó su récord de asistencias con un total de 17 y marcó 5 goles, siendo decisivo para ganar el triplete del club, la Liga de Campeones, la Liga Española y la Copa del Rey. Fue nombrado cuarto capitán, detrás de Carles Puyol, Xavi Hernández y Víctor Valdés. El 12 de enero de 2009, se anunció que Iniesta estaba entre los finalistas al jugador mundial de la FIFA 2008, ocupando la novena posición en la lista final. El 6 de mayo de 2009, marcó uno de los goles más importantes de su carrera al clasificar al Barcelona para la final de la Liga de Campeones contra el Chelsea. Fue en el estadio Stamford Bridge de Londres, en el minuto 93, y permitió el empate en el partido y la clasificación del Barça por el valor doble de los goles en campo contrario. En la final de la Liga de Campeones, asistió a Samuel Eto'o en el primer gol en la victoria que significó el triplete. El 1 de enero de 2009, se anunció el triplete. El 1 de enero de 2009, se anunció el triplete. En la Copa del Rey, proporcionó una asistencia para el gol de Messi en los octavos de final contra el Atlético de Madrid, y el Barcelona ganó el título con una victoria por 4 a 1 sobre el Athletic Bilbao, aunque Iniesta no jugó en la final por no ser convocado. En la Liga, el Barcelona ganó con 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, anotando 105 goles y encajando solo 35, donde Andrés Iniesta fue decisivo con 13 asistencias y 4 goles. En 2018, Iniesta admitió que pasó un verano muy difícil después del triplete de 2009, debido a una depresión, causada por varios factores, como la falta de motivación, la presión y la muerte de Dani Jarque. El 18 de octubre, Iniesta fue incluido en la lista de 30 candidatos para el prestigioso Balón de Oro, que premia al mejor jugador del año en Europa, junto con sus compañeros de equipo Xavi, Lionel Messi, Thierry Henry, Jaya Touré, Zlatan Ibrahimović y su excompañero Samuel Eto'o. Iniesta fue uno de los cinco nominados al jugador mundial del año, junto a sus compañeros de equipo Lionel Messi y Xavi Hernández. Orgulloso de la nominación, comentó que los aficionados del equipo que siempre han estado ahí para apoyar a nuestros compañeros de equipo también merecen ser reconocidos. La ceremonia se celebró en Zurich y su compañero de equipo, Lionel Messi, se llevó el premio, mientras que Iniesta quedó en quinto lugar con 134 votos. Marcó su primer gol de la temporada ante el Racing de Santander en una victoria por 4-0. La temporada 2009 a 2010 de Iniesta se vio interrumpida en gran parte por lesiones recurrentes. Se perdió la pretemporada debido a una lesión en el aductor sufrida en la final de la Liga de Campeones 2009, lo que significó que jugó en casi tantos partidos como la temporada anterior, pero siempre como sustituto, participando en tan solo 20 juegos completos. Sin embargo, el Barcelona ganó el título de la Liga nuevamente, asegurando un récord de 99 puntos, tres más que el Real Madrid. En la Liga de Campeones, el Barcelona fue eliminado por el Inter de Milán de José Mourinho, perdiendo 3-1 en la ida y ganando solo 1-0 en la vuelta. En esta competición, Iniesta proporcionó una sola asistencia contra el Dinamo de Kiev en la fase de grupos. En el Mundial de Clubes ganado por el Barcelona, Iniesta dio una asistencia contra el Atlante en la semifinal, que terminó 1-3. Su temporada terminó cuando se resintió de una lesión en la pantorrilla anterior durante un entrenamiento. El 10 de enero de 2011 se entregó el premio FIFA Balón de Oro 2010, en el que Iniesta quedó en segundo lugar, Balón de Plata, detrás de Lionel Messi, y fue incluido en el once ideal. La temporada 2010-2011 fue otra temporada llena de éxitos para Andrés Iniesta y el Club Azulgrana. Con 96 puntos, se proclamaron campeones de la Liga Española, 4 puntos por delante del Real Madrid. Iniesta fue insustituible y decisivo, contribuyendo con 8 goles y 4 asistencias. Lo mismo sucedió en la Liga de Campeones, que ganaron, con Iniesta aportando 1 gol y 7 asistencias. Destacó en la fase de grupos con 3 asistencias, y continuó su gran rendimiento en los octavos de final contra el Arsenal, y en los cuartos contra el Shakhtar, donde marcó un gol y dio una asistencia para el 5-1 final. También proporcionó otra asistencia en la vuelta de las semifinales contra el Real Madrid, lo que adelantó el marcador en el empate final 1-1, y aseguró la clasificación para la final que ganaron al haber ganado la ida 2-0. No se miraron a la cara. A Felay, puede ser, viene el centro, ahí está, gol, gol, atención, atención, Messi, gol, el Barcelona. Iniesta, aquí está Pedro, habilitado, se viene Pedro. En la final de la Copa del Rey, el Barcelona perdió ante el Real Madrid por 0-1 en tiempo extra, con un gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 103. En esta temporada el Barcelona también ganó la Supercopa de España, con una derrota 3-1 en la ida y una victoria 4-0 en la vuelta contra el Sevilla. Iniesta proporcionó la asistencia para el cuarto gol de Lionel Messi en la vuelta. En la temporada 2011-2012, comenzaron con la victoria en la Supercopa de España, empatando 2-2 en la ida en Madrid y ganando 3-2 en la vuelta el 17 de agosto, con un gol de Iniesta para el 1-0 en el Camp Nou. El 25 de mayo de 2012, ganaron su segunda Copa del Rey con Iniesta como jugador del FC Barcelona, esta vez como titular, ya que en la de 2009 no pudo participar debido a una lesión. En la Liga Española, el Barcelona terminó en segundo lugar con los mismos puntos que el Real Madrid, pero detrás del Atlético de Madrid. En la Liga de Campeones, fueron eliminados en las semifinales por el Chelsea, con Iniesta anotando el gol del 2-0 en la vuelta, que terminó en empate 2-2 con la remontada del Chelsea con goles de Ramírez y Torres, después de haber perdido 1-0 en la ida. Andrés Iniesta cerró la temporada con un total de 8 goles y 12 asistencias en todas las competiciones. El Barcelona de Iniesta también ganó la Copa Mundial de Clubes en diciembre de 2011, eliminando al Al-Sat-CC con una victoria por 4-0, y al Santos en la final por 4-0 con goles de Xavi, Fábregas y un doblete de Messi, con Iniesta jugando los 90 minutos de la final. El 30 de agosto de 2012, fue nombrado el mejor jugador de Europa de la UEFA para la temporada 2011-2012, superando a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En la temporada 2012-2013, el entrenador del Barcelona, Pep Guardiola, quien estuvo en el cargo durante 5 años, fue reemplazado por Tito Villanova. El 3 de febrero de 2013, Villanova abandonó el banquillo del Barcelona debido a problemas de salud y fue reemplazado por su asistente Jordi Roura. Desafortunadamente, el 24 de abril de 2014, Villanova falleció a la edad de 45 años. La temporada comenzó con una derrota en la Supercopa de España contra el Real Madrid. En la Liga, el Barcelona se proclamó campeón con 15 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, mientras que en la Liga de Campeones fueron eliminados en los cuartos de final por el Atlético de Madrid, perdiendo 1-0 en la ida. Iniesta terminó la temporada con 6 goles y su mayor cantidad de asistencias, con 22 en todas las competiciones, incluyendo 16 en la Liga, lo que resultó decisivo para ganar el título. En la temporada 2013-2014, comenzaron ganando la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, con empates 1-1 en ambos partidos. En la Liga, el Barcelona terminó en segundo lugar, empatado en puntos con el Real Madrid, pero detrás del Atlético de Madrid. En la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid superó al Barcelona, ganando la vuelta por 1-0 después de un empate en la ida, con Iniesta proporcionando la asistencia para el gol del empate de Neymar. En la Liga, Iniesta totalizó 3 goles y 9 asistencias, destacando la asistencia en el partido de ida contra el Real Madrid para el gol de Neymar. El Barcelona perdió la Copa del Rey en la final contra el Real Madrid por 1-2, con Iniesta jugando los 90 minutos. El 19 de diciembre de 2013, renovó su contrato con el FC Barcelona hasta 2018. En la temporada 2014-2015, Andrés Iniesta fue el capitán regular del Barcelona y los lideró hacia su segundo triplete, anotando 3 goles durante la campaña de la Copa del Rey, que ganaron en la final contra el Athletic Bilbao, y proporcionando una asistencia en las semifinales contra el Villarreal. Y es el FC Barcelona contra el FC Atletic Bilbao, que ganó la liga 23 de la Liga, en las últimas semanas, ahora tienen el campeón. 9 y 25 de la noche, a punto de saltar los equipos al terreno de juego, y el Barça es campeón de la Copa de Su Majestad el Rey. Participó en 42 partidos en total, anotando 3 goles y dando 8 asistencias en todas las competiciones. Fue nombrado el mejor jugador de la final de la Liga de Campeones, que ganaron contra la Juventus, 3-1, en la que asistió en el primer gol de Rakitic. También proporcionó la asistencia para el gol de Neymar, en el partido de vuelta de los cuartos de final contra el Paris Saint-Germain. A la derecha con Andrés y Diesta. El FC Barcelona, de conseguirla como espectro de Neymar, la pone por dentro Andrés, Andrés la juega. ¡Qué golajo! ¡Qué poesía! ¡Esto es el Barça! ¡Tres minutos de partido! El lojo a Vizora y Valeo Messi. No llegó. No llegó al envío de Andrés Siniestra. Sigue Andrés en la frontal. La puede jugar. Recorta. ¡Le pone el balón! ¡Qué maravilla enfrentado Andrés Siniestra! No llegó con un pelo. El día en el que se despide Xavi, el Barça firma una nueva página de su historia y tendrá la Champions en sus vitrinas en propiedad. ¡Lo sabe! En la Liga, el Barcelona se coronó campeón con 94 puntos, dos más que el Real Madrid. En la temporada 2015 a 2016, Iniesta se convirtió en el primer capitán del FC Barcelona. La temporada comenzó el 11 de agosto de 2015, con una victoria por 5 a 4 sobre el Sevilla FC en la Supercopa de Europa, que fue el primer trofeo que el jugador manchego levantó como capitán. El 20 de diciembre de 2015, ganaron su segundo título, la Copa Mundial de Clubes, después de vencer en la final por 3 a 0 al River Plate de Argentina. El 14 de mayo de 2016, en la última jornada de la Liga, ganaron la Liga, la octava en la carrera de Iniesta, igualando las ocho conseguidas por Xavi, Camacho, Di Stéfano y Sanchis. El 22 de mayo de 2016, lograron el doblete, al imponerse al Sevilla FC en la final de la Copa del Rey, en la que Iniesta fue nombrado jugador del partido. Andrés Iniesta terminó la temporada con uno gol y cuatro asistencias. En la temporada 2016 a 2017, Iniesta comenzó ganando la Supercopa de España con el Barcelona, aunque no pudo jugar la vuelta en el Camp Nou debido a una lesión. El 27 de mayo ganaron su tercera Copa del Rey consecutiva, tras vencer al Deportivo a la vez por 3 a 1. En la Liga, el Real Madrid se impuso con 93 puntos, tres más que el Barcelona, mientras que en la Liga de Campeones fueron eliminados en los cuartos de final por la Juventus, perdiendo 3 a 0 en la ida y empatando la vuelta 0 a 0. Iniesta terminó la temporada con un gol y cinco asistencias. En octubre de 2017, firmó un contrato vitalicio con el club catalán. De que venza su contrato, el capitán del equipo del Barcelona, Andrés Iniesta, de 33 años de edad, firmó este viernes la renovación de por vida con el conjunto catalán. El jugador firmó la camiseta del once blaugrana en la que se lee, a Iniesta per sempre. El 21 de abril de 2018, ganó la Copa del Rey después de una victoria destacada por 5 a 0 ante el Sevilla, anotando un gol en el proceso y obteniendo su título número 30. El 27 de abril de 2018, anunció su partida del FC Barcelona después de 22 años en el club. El 29 de abril, se proclamó campeón de la liga por novena vez en el estadio de Riazor, al vencer al Deportivo 2 a 4. El 20 de mayo de 2018, cerró su ciclo como azulgrana en un partido frente a la Real Sociedad, donde el Barcelona ganó 1 a 0 con un gol de Philippe Coutinho. Iniesta fue sustituido a los 81 minutos por Paco Alcácer. Eniesta fue sustituido a la Comunidad de 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 la Comunidad También en esta temporada, en la Liga de Campeones, Andrés Iniesta y el Barcelona fueron eliminados en los cuartos de final por la Roma de Di Francesco, ganando la ida en el Camp Nou 4-1 y perdiendo la vuelta en Roma por 3-0, con un gol de Manolas en los minutos finales. Iniesta incluso proporcionó el gol en propia puerta de Daniele de Rossi en el partido de ida. ¡Gracias! Concluyó con 5 goles y 6 asistencias. El 24 de mayo de 2018, fue presentado como nuevo jugador del Biesel Kobe de la J-League. Un traspaso que lo convirtió en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. Según la revista Forbes, el 27 de julio de 2018, hizo su debut con el Biesel Kobe en el Noebir Stadium Kobe en la jornada 17 de la J-League, jugando media hora en la derrota por 0-3 ante Shonan Belmere. En Kobe, se unió a otro campeón del mundo, el alemán Lukasz Podolski. El padre de Andrés Iniesta lloró al hablar con su hijo por teléfono, al no poder visitarlo en Japón debido a su miedo a volar. El 11 de agosto, anotó su primer gol con el Biesel Kobe en la jornada 21 en la victoria ante el Júbilo Iguata, marcando el primer gol del partido. El 22 de agosto, hizo su debut en la Copa del Emperador, jugando 34 minutos de la cuarta ronda, pero el equipo fue eliminado por 3-0 ante el Sagantosu, equipo del español Fernando Torres. Finalizó su primera temporada quedando décimo en la liga y disputando 15 partidos, anotando 3 goles y logrando 3 asistencias. El 21 de diciembre de 2019, disputó la semifinal de la Copa del Emperador en el Noebir Stadium Kobe, logrando un gol y el pase a su primera final con el Biesel Kobe, siendo titular y capitán en la victoria por 3-1 sobre Shimizu S. Pools. El 1 de enero, jugó su primera final con el club japonés en el Estadio Olímpico de Tokio, siendo titular y capitán del equipo que conquistó la Copa del Emperador 2019 por primera vez, en su historia con una victoria por 2-0 sobre el Kashima Antlers. Iniesta cerró esta temporada obteniendo un octavo puesto en la liga y disputando un total de 25 partidos, anotando 7 goles y dando 6 asistencias, y levantando su primer título como capitán con el conjunto nipón. El 8 de febrero de 2020, jugó su segunda final, y se consagró campeón siendo capitán de la Supercopa de Japón 2020 en el Estadio Saitama 2002 ante el Yokohama F Marinos, ganando en la tanda de penaltis por 6-5 después de un empate 3-3 en los 90 minutos reglamentarios. El 2 de septiembre, jugó 20 minutos en los cuartos de final de la Copa J-League, entrando en sustitución de Sergi Samper, pero el equipo fue eliminado por 0-6 ante el Kawasaki Frontale. El 19 de febrero, hizo su debut en competición internacional con el equipo japonés, siendo titular y capitán en la victoria por 1-0 ante el Suwon Blue Wings surcoreano en la Liga de Campeones de la AFC. Anotó su primer gol en la victoria por 1-3 del Bicel ante el Guangzhou Evergrande de la República Popular China. El equipo llegó hasta las semifinales de la competición en su primera participación histórica, pero fue eliminado por el campeón del torneo, el club surcoreano Ulsan Hyundai. Iniesta se perdió el partido de la semifinal debido a una lesión. El 11 de mayo de 2021, renovó con el club nipón hasta 2023. El 25 de mayo de 2023, anunció que dejaría el equipo japonés debido a tener pocos minutos de juego. Disputó su último partido el 1 de julio, jugando 57 minutos en el empate 1-1 ante el Hokkaido Consadole Sapporo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El 9 de agosto de 2023, se oficializó su fichaje por el Emirates Club de los Emiratos Árabes Unidos. Debutó nueve días después como suplente en una derrota por la mínima ante el Al-Wassel FC. En el siguiente partido, marcó su primer gol desde el punto de penalti en el tiempo de descuento. Su trayectoria internacional con España comenzó en 2001 en las categorías juveniles, disputando un total de 45 partidos en todas las categorías desde la sub-16 hasta la sub-21, excepto en la selección olímpica. Participó en cuatro fases finales de campeonatos internacionales hasta la categoría sub-20, logrando ser campeón de Europa sub-16 en 2001 y sub-19 en 2002, y sub-campeón mundial juvenil en 2003. Posteriormente, 2003-2006, con la selección sub-21, de la cual fue capitán, jugó 18 partidos y anotó 6 goles. Su debut con la selección absoluta coincidió con la lista que el seleccionador Luis Aragonés anunció el 15 de mayo de 2006 para el Mundial de Alemania. Su primer partido fue el 27 de mayo de 2006 en un amistoso de preparación para el Mundial contra Rusia en el Estadio Carlos Belmonte de Albacete. Su primer partido oficial y como titular fue ante Arabia Saudí en el Mundial de Alemania. En ese Mundial, España ganó todos los partidos de la fase de grupos y avanzó como primera a los octavos de final. Finalmente, se enfrentaron inesperadamente a la veterana selección de Francia en los octavos, un equipo que había quedado segunda en su grupo y que terminó siendo finalista del Mundial. Esto resultó ser un obstáculo insuperable para la aún inexperta selección de Luis Aragonés. El 7 de febrero de 2007, marcó su primer gol con España en una prestigiosa victoria en Old Trafford ante Inglaterra por 0-1. Esta victoria marcó el comienzo del récord histórico de imbatibilidad de una selección nacional, con 35 partidos consecutivos sin perder. Esta victoria en Inglaterra fue un punto de inflexión en la historia de la selección española, que después de un comienzo adverso en la fase de clasificación para la Eurocopa 2008, con derrotas ante Irlanda del Norte y Suecia, logró 9 victorias en los 10 partidos restantes de clasificación. Destacan dos partidos clave contra Dinamarca, un rival directo en el grupo, con una victoria por 2-1 en el Bernabéu y un 1-3 en Arus, que aseguraron la clasificación para la Eurocopa y se consideran el inicio del estilo de juego de toque, tiki-taka de España. Tras clasificarse para la Eurocopa, 2008 como líderes de grupo y dos victorias consecutivas ante campeonas del mundo como Francia e Italia, España se presentó en el torneo continental como una clara favorita. La Eurocopa 2008 fue el torneo de consagración de Iniesta. Llevó el número 6 durante el torneo, reemplazando al 16 que había usado anteriormente. Fue el único jugador del equipo español en jugar todos los partidos como titular, y fue nombrado jugador del partido en las semifinales contra Rusia, considerado el mejor partido de España en el torneo. Fue el único jugador del partido en el torneo de la Eurocopa por la UEFA. El 29 de junio de 2008, en Viena, España se coronó campeona de Europa por segunda vez en su historia al vencer a Alemania. Las dos En� Las dos Las dos Las dos Las dos En el Mundial de Sudáfrica 2010, Andrés Iniesta fue convocado nuevamente y fue titular en la mayoría de los partidos de España, salvo uno debido a una lesión. En el torneo, anotó dos goles, uno contra Chile y otro en la final contra los Países Bajos el 11 de julio de 2010, marcando el gol que dio a España la Copa del Mundo. ¡Iniesta! ¡Chuta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Gol de Iniesta! La noche Fontanilla vivió la noche más larga de toda su historia. Iniesta, 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 la mejor. Las villas de todo lo más famoso del planeta. Esto es una posada, hombre, esto es una posada. Es el mejor, es el mejor. Iniesta dedicó este último gol a su amigo Daniel Jarque, jugador del RCD español que había fallecido un año antes, luciendo una camiseta interior con el lema Dani Jarque, siempre con nosotros. Posteriormente, donó esta camiseta el 11 de noviembre de 2010 al RCD español para que se exhibiera en el muro homenaje a Dani Jarque en el estadio Cornellá El Prat de Barcelona. El 1 de julio de 2012, en el estadio olímpico de Kiev, Iniesta añadió otro título a su palmarés con la selección, ya que fue convocado para disputar la Eurocopa 2012 en Ucrania y Polonia, en la que España se proclamó campeona. Fue nombrado el mejor jugador de la Eurocopa y en tres ocasiones, incluida la final, fue elegido el mejor jugador del partido. Valencia de Salas Para la Copa Mundial de Fútbol de 2018 fue convocado para jugar su cuarto mundial con la selección española. España quedó eliminada al perder por penales contra Rusia en los octavos de final, a pesar de que Andrés Iniesta convirtió su penal en lo que sería su último partido con la selección española. Andrés Iniesta está casado con Ana Ortiz. La pareja comenzó a salir en 2008 y se casaron el 8 de julio de 2012. Ella trabajaba de camarera. ¿Tú has visto la morena que hay en la barra? Fue un flechazo. Me dio un pequeño detalle ahí en un avión que se llamaba Ana. Puedo decir que en ese momento me enamoré. Tienen cinco hijos, tres hijas. Valeria, nacida en abril de 2011. Siena, nacida en mayo de 2017, y dos hijos, Paolo Andrea, nacido en mayo de 2015, y Romeo, nacido en junio de 2019. Lamentablemente perdieron un hijo por nacer, su hijo Andrés Junior, debido a un aborto espontáneo en marzo de 2014. El 25 de febrero de 2023 dieron la bienvenida a su quinto hijo, una niña llamada Olimpia Iniesta Ortiz. Andrés Iniesta quedó destrozado tras la muerte de su abuela materna en enero 2023. Andrés Iniesta es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Además, es propietario de la empresa vinícola Bodega Iniesta, constituida en 2010 después de la construcción del edificio de la bodega en la finca de viñedos. Se trata de un negocio familiar ubicado en Fuentealvilla, en la comarca de La Manchuela, una zona de tradición viticultora con un microclima favorable para el cultivo de la vid entre la meseta y el Mediterráneo. En una entrevista con Jordi Évole, Andrés Iniesta habló sobre la difícil etapa que vivió durante su depresión y dijo, A las personas nos mueve la ilusión y en una situación así no tienes nada, no sientes las cosas. Explicó que cuando sufres de depresión no eres tú mismo y cuando estás tan vulnerable es difícil controlar los momentos de la vida. Durante ese periodo recibió tratamiento con una psicóloga y recordó las ganas que tenía de asistir a las sesiones. Afortunadamente esa etapa pasó y Andrés Iniesta pudo recuperarse plenamente, continuando su exitosa carrera con el Barcelona. Te explicaste que habías sufrido una depresión, ¿no te dio vergüenza? No, porque del mío y sin intención de querer ser más que nadie. Estuve en tratamiento un periodo, con Isma la psicóloga, siempre me acordaré, tenía consulta a las cuatro y yo, o sea, de las ganas que tenía que llegase ese momento, yo a las cuatro menos cuarto ya estaba allí. A mí me viene todo después de ganar el triplete con el Barça. Ganas el triplete, metes el gol del Chelsea, ganas la Champions, ganas tres títulos, año increíble y coges el verano pues, no sé, te empiezas a encontrar mal, dices, no sé, algo raro, ¿sabes? Catalogarlo. También mencionó que no estaba en condiciones de dar lo mejor de sí al equipo cuando decidió dejar el Barcelona. Esta es la última temporada aquí, es una decisión muy meditada, muy valorada. Este club que me acogió con 12 años se merece lo mejor de mí, porque en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mí en todos los sentidos. Tiene una academia de fútbol, la Iniesta Academy, que ofrece un programa de fútbol con el objetivo de entrenar jóvenes jugadores y transmitir a las próximas generaciones un estilo único, basado en la visión que tiene Andrés Iniesta sobre el fútbol. Una idea que se ha formado a lo largo de su carrera deportiva. La academia tiene sedes en España, Japón, Singapur, Panamá, México, Nicaragua y Venezuela. En diciembre de 2011, se convirtió en el máximo accionista del Albacete Balompié, el club donde se formó como futbolista antes de unirse al FC Barcelona. En ese momento, el Albacete Balompié atravesaba graves problemas económicos, y Andrés Iniesta sacó de su propio bolsillo más de 240.000 euros para pagar a los jugadores y evitar una caída grave a la cuarta categoría del fútbol español. Después de este acto, el equipo construyó un proyecto que finalmente logró el ascenso a segunda división al eliminar al Cestao River en la final de los playoffs. El 27 de marzo de 1998, la ciudad deportiva del Albacete Balompié pasó de ser un sueño a ser una realidad. La ciudad deportiva lleva el nombre de un campeón del mundo, Andrés Iniesta, quien se formó en Albacete desde los ocho hasta los doce años antes de unirse al FC Barcelona. Está construida en un terreno de 75.000 metros cuadrados e incluye dos campos de césped natural, con gradas y tres campos de césped artificial de última generación. Uno de los campos de césped natural, el principal, lleva el nombre de Alba Redondo, una campeona del mundo surgida de estas instalaciones, y se utiliza para los entrenamientos del primer equipo, mientras que en el segundo campo juega sus partidos el equipo de tercera RFF. Como curiosidades adicionales, Andrés Iniesta siempre se ha declarado fan del actor Denzel Washington, y su película favorita es El fuego de la venganza. Nadie en la familia del héroe de España en el Mundial de Sudáfrica de 2010 pudo ver en vivo el gol de Don Andrés debido a los nervios. Además, confesó en una entrevista para Antena 3 que en su infancia era seguidor del Real Madrid. También ha tenido una incursión en la actuación, participando en la película ¿Quién mató a Bambi? en 2013. En cuanto a gustos musicales, suele escuchar a la oreja de Van Gogh, Melendi, Manolo García y Estopa, y es amigo de los hermanos Muñoz de Estopa. Sus ídolos futbolísticos de la infancia son Michael Laudrup y Pep Guardiola. También ha expresado que prefiere hablar y aportar una visión constructiva en lugar de echar broncas. Ha sido nominado al Balón de Oro de manera ininterrumpida entre 2009 y 2016, quedando en segundo lugar en 2010 y en tercer lugar en 2012, y cuarto en 2009 y 2011. Hicieron una estatua de Andrés Iniesta desnudo por su gol en el 2010 y las redes estallaron con los memes. El ayuntamiento de Albacete exhibió una muestra de lo que será el homenaje a la figura de la final del Mundial de Sudáfrica entre España y Holanda. Eso es todo por el video amigos, si son nuevos no olviden suscribirse, dejar un me gusta y compartir. ¡Viva el fútbol! Hasta la próxima. Bueno, en primer lugar, me alegro mucho de que hayáis disfrutado tanto con el equipo. Vizca el Barça, Vizca Cataluña y Vizca Fuente Alivia.